¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este horario vamos a renovar la información, vamos a compartir todo el trabajo periodístico que realizamos para esta jornada y que da cuenta de lo que ha sucedido en Furilao Cheguaría. Y bueno, en esta edición vamos a ir desmenuzando, como se dice, ¿no?, el material que tenemos previsto para hoy. Comenzamos con uno de los primeros temas que tiene que ver con una marcha que se realizó aquí en la localidad contra las políticas del Gobierno Nacional. Sí, es más que nada hoy, en edición de hoy, va a ser una cobertura de lo que fue esta movilización donde organizaciones sociales, políticas y los gremios que están incluidos en la intersindical Bariloche se convocaron en Onelli y Moreno y desde allí marcharon hasta el Centro Cívico. La movilización fue en rechazo a las políticas que está desarrollando el Gobierno Nacional. Una vez ubicados en la plaza del Centro Cívico, allí en la plaza de los Pañuelos, se inició el acto con la lectura de un documento conjunto. FURILOCHO GUARRIA, 21 de febrero del 2018. Desde las organizaciones sociales y el pueblo mapuche tehuelche decimos, basta de esta gran batalla cultural e ideológica contra el saqueo de los territorios, bienes naturales y persecución ideológica, las cuales hacen más profunda una desigualdad económica y social a todas las personas más vulnerables de nuestro MELI-WITRALMAPU, cuatro puntos cardinales de la tierra. Pedimos justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, pero también basta de atropellos y persecuciones hacia todas las locche mapuche tehuelche y sus referentes políticos del Gualmapu. Es el momento de caminar juntos, pero no para ser amigos, sino en contra de este Gobierno que da rienda suelta al permiso de matar, perseguir, reprimir a los más vulnerables. Resistimos y nos organizamos frente a estas políticas neoliberales que es la entrega de los recursos y derechos del pueblo. Esta timba financiera que la vemos como transferencia de recursos de los trabajadores hacia los grupos concentrados económicos. a través de la inflación, los tarifazos. También vemos estas medidas a nivel local, como es la entrega del cerro catedral, el aumento del colectivo, el beneficio del privado utilizando a funcionarios públicos, cómplices de favorecer a la oligarquía y a grupos económicos, como ha sido el caso de Flaibonde. Decimos basta, basta de violencia institucional, basta de dar el permiso para matar, no más saqueo de los territorios, paritaria sin techo, no a la reforma laboral, no a la reforma previsional. Estamos convencidos que la lucha es una sola, la del pueblo trabajador. Es por eso que promovemos la unidad del Frente Popular, en donde exigimos que la distribución de recursos sea equitativamente. Exigimos justicia social, en defensa de los derechos humanos. Todo esto porque tenemos 30.000 razones, 378 de esperanza y no podemos dar la vista atrás, porque nos falta Santiago, nos falta Rafael, nos falta Fuentealba, nos faltan tantos compañeros y la libertad de todos los presos políticos, empezando por la líder nuestra que es Milagro Sala. Ni un paso atrás, compañeros, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar el envión. Adhieren a este documento el pueblo Mapuche Tehuelche, Abuelazo Bariloche, Multitransporte, APDH Regional Bariloche, Acción Mapuche, Mena Bariloche, Junta Vecinal Lera, La Cámpora, Comité Milagro Salas Bariloche y Dina Guapi, Patria Grande, CCCC, Carta Abierta Bariloche, Zutepa Sindicato Trabajadores de PAMI, MTR Movimiento Territorial Rebelde, Radio Rebelde, Miles FTV, Multisectorial Contra la Represión Bariloche, Hijos Bariloche, Ate PAMI Bariloche, Rebelión Popular, La Emergente, Federación Centro de Estudiantes, Nuevo Encuentro, Carrera Historia, Cruz, Tolina Río Negro, Resistiendo con Aguante Federal, Movimiento Evita, Partido Comunista, Agrupación Cordillera, Comisión Pro Encuentro de Mujeres, Soyen y Murga, Ederas de Casó. Continuamos con otro de los temas para esta edición, es la denuncia que realizó la Presidenta del Tribunal de Contralor, donde señaló que la apartaron de la discusión por el Cerro Catedral. La Presidenta del Tribunal de Contralor, Julieta Wallace, denunció que desde el Ejecutivo se la desplazó de la Comisión de las Transacciones, que se reunirán este viernes para continuar con el debate por la concesión allí en el Cerro Catedral. Otro de los temas que denunció Wallace fue el recorte del 40% que realizó el municipio al presupuesto del Tribunal de Contralor. Compartimos la primera parte de la conferencia de prensa. El Tribunal de Contralor está siendo abayazado institucionalmente, que se me ha querido o se intenta desplazar de la Comisión de Transacciones que se va a llevar a cabo el día de mañana. En esta Comisión de Transacciones se está tratando la prórroga del acuerdo de CAPSA con el Estado Municipal. Este acuerdo transaccional que se va a tratar el día de mañana se quiere hacer a puertas cerradas, de espaldas a la ciudadanía y sin la voz de la oposición en ese lugar. Hablo de mi carácter de Presidenta del Tribunal de Contralor, que también representó a la oposición. Ustedes saben que por normativa la presidencia del Tribunal de Contralor asiste a esta reunión de transacciones junto con la cabeza del otro poder que es el Departamento Ejecutivo, representado en el Intendente, el Presidente del Consejo Deliberante y el Presidente del Tribunal de Contralor. En este caso, siendo mi rol institucional natural para asistir a esa reunión, en el día de ayer los vocales que representan al oficialismo han votado desplazarme para que no exista y asistir ellos y que este acuerdo transaccional que se va a hacer el día de mañana o que se va a comenzar el día de mañana sea únicamente realizado por el oficialismo. Este vallazamiento institucional afecta el normal funcionamiento de las instituciones, quiere silenciar a la oposición y con ello a miles y miles de barilochenses que han votado otra opción. Entendemos que estos acuerdos que en definitiva inciden en un cerro catedral que tiene incidencia para todos los barilochenses y en el cual se va a prorrogar 30 años, tiene que representar todas las voces y cada una de las voces. Esto implica que mi no asistencia implica que no pueda llevar alguna voz de disidencia en este acuerdo y por eso este apartamiento. Yo hago un llamamiento al Poder Ejecutivo, al oficialismo, para que ponga esta actitud, para que los vocales oficialistas en el Tribunal de Contralor resistan de su voto del día de ayer y que yo en definitiva pueda asistir el día de mañana a esta reunión y mi carácter institucional de presidenta del organismo de control. El funcionamiento del organismo de control es muy delicado, controla la ejecución de presupuesto y también controla la transparencia de los actos de gobierno. El querer desplazarme el día de mañana atenta con la independencia y con la imparcialidad que debe primar en todo acuerdo que se haga de este carácter. Así que bueno, un poco eso era lo que yo quería comunicar, este llamamiento al Poder Ejecutivo para que le ponga la actitud y en definitiva pueda asistir y llevar la otra voz disidente a la reunión que se realizará el día de mañana. Sí, ustedes saben que el señor Intendente ha decidido disminuir el presupuesto del Tribunal de Contralor, en un 40%, esto implica un desfinanciamiento del Tribunal de Contralor. No puedo dejar de articular estas dos decisiones, la verdad es que lo que hoy no se está cumpliendo es la independencia de poderes. Ustedes saben que el Estado Municipal está conformado por el Departamento Ejecutivo, el Departamento Deliberante y el Tribunal de Contralor, que a veces es el menos conocido, pero es un órgano más de los tres y justamente tiene un rol sumamente sensible, que es actuar como una suerte de control externo en los actos que realice tanto el Ejecutivo como el Consejo Deliberante. Con esta reducción de presupuesto se amenaza el buen funcionamiento de este tribunal. Nosotros ya hemos presentado un proyecto de ordenanza donde justamente lo que se adquiere es que esta situación sea revisada por los señores concejales y que se nos devuelva ese 41% que se nos ha quitado para funcionar. El Tribunal de Contralor no puede funcionar sin ese dinero, no puede funcionar normalmente, si no nos encontramos otra vez cuando el Tribunal de Cuentas fue creado y cuando, según me comentan acá los trabajadores, no había ni papel a veces para funcionar. Nosotros hemos hecho una administración eficiente de los recursos del Tribunal de Contralor y creo que por eso hoy se está castigando al Tribunal. Justamente lo que el Tribunal quiere es una independencia económica para funcionar de manera correcta y que no quede supeditado a las acciones o a las decisiones discrecionales del Departamento Ejecutivo en su accionar. Continuando con la movilización a nivel nacional contra las políticas económicas del presidente Mauricio Macri, aquí en Bariloche tuvo como protagonista a los gremios de la intersindical de la localidad, organizaciones sociales y las organizaciones políticas. En el acto participaron varios oradores con discursos críticos dirigidos al presidente Macri, al gobernador Beretinec y al intendente Genuso. Vamos a ir ahora con lo que fue uno de los discursos, digamos, en el acto. Es la palabra de José Ojeda, que es del ACETEP Río Negro. Nuevamente hoy salimos a la calle en unidad con todos los trabajadores, trabajadoras, también con los estudiantes, universitarios que también hoy salieron a la calle a pelear por nuestros derechos, por los derechos de todos. Antes de seguir con esto quiero hacerle acordar a todos que el 8 de marzo vamos a salir todos en defensa de nuestras compañeras, de nuestras mujeres. Todas nuestras compañeras necesitan que nosotros estemos a la par de ellas, peleando por sus derechos, porque no queremos ni una menos, no queremos mujeres golpeadas. Así que vamos a salir y espero que estén todos ustedes acompañando a cada una de nuestras compañeras. ¡Lunámenos! 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 Compañeras, hoy nuevamente, como a lo largo y ancho de todo el país, hemos sido miles, miles de compañeros que han salido a la calle. Se está hablando que en Buenos Aires más de 400.000 compañeros han salido a protestar por este ajuste que está llevando el gobierno. Tenemos que seguir haciendo fortaleza, compañeros, tenemos que seguir siendo fuertes, tenemos que cada vez ser más en la calle, en unidad, como hoy estamos acá, con todos los partidos políticos, organizaciones sociales, los sindicatos que están hoy presentes, el abuelazo, los estudiantes. Tenemos que salir para decirle a este gobierno que no vamos a permitir los ajustes, que no vamos a permitir la reforma previsional, la reforma laboral, que esos proyectos que el gobierno quiere impulsar es perjudicar a los trabajadores, no se lo vamos a permitir. Tenemos que estar firmes y luchando, todos juntos, todos unidos. También desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que somos aquellos que estamos siendo más afectados con esta crisis, porque por cada puesto laboral que se pierde en la economía formal, son cuatro que se pierden en la economía popular, que somos los que estamos más pisoteados, somos los que la estamos sufriendo más, son los compañeros que hoy tienen que salir al vertedero a buscar sus alimentos, son los compañeros que día a día tienen que, lamentablemente, abrir comedores, porque hay pibes y hay ancianos y hay personas que se están cagando de hambre. Así que no se lo vamos a permitir. Tenemos que pelear por la sanción de una ley de emergencia alimentaria y por la completa implementación de la ley de emergencia social. Estos dos proyectos que nombré último están siendo acompañados por los compañeros de la CCC, que nos están haciendo el aguante en todo el país y también por las organizaciones sociales y políticas y los sindicatos también nos están acompañando para que estas leyes se puedan cumplir. Así que gracias por la unidad de todo el pueblo y que para la próxima marcha podamos ser más y podamos sumar, compañeros. A no bajar los brazos. Hasta la victoria siempre. Cambiando de tema, este jueves dos de los cinco imputados por la represión a una manifestación mapuche el 31 de julio del año pasado se presentaron en la Defensoría Federal para solicitar tener acceso al expediente de la causa. Así es, la AMIEN tiene que ver con este caso que se dio el año pasado, el 31 de julio, cuando el día después, el 1 de agosto, desaparecieron a Santiago Maldonado. No sé si recuerda la gente, fue una represión en el Juzgado Federal aquí en nuestra ciudad. Además de pedir la copia del expediente, se presentó una nota para que Luis Virgilio Sánchez, de la Gremial de Abogados, comienza a ejercer la defensa de los imputados que fueron detenidos justamente por reclamar la liberación de Facundo Yones Guala en el Juzgado Federal. En principio comentar que yo soy del colectivo de Derechos Humanos del Bolsón y estaba en la manifestación acompañando a gente de las comunidades mapuche en ese momento, el 31, un día antes de la desaparición de Santiago Maldonado, cuando se produjo la represión en el Juzgado Federal en el que actuó el juez Villanueva. Bueno, nosotros nos acercamos acá en principio porque estamos al tanto de que el juez Villanueva también decidió nuestro procesamiento, el procesamiento de 5 de los 9 que fuimos detenidos. Así que nos acercamos en principio a ejercer nuestro derecho para conseguir una copia del expediente, lo cual hasta ahora no habíamos podido conseguir por completo, por un lado. Y por otro lado, para dar conocimiento de que vamos a intentar que el abogado Luis Virgilio Sánchez, que es de la gremial de abogados, intervenga en la causa y corra vista del expediente también, entendiendo que es una causa que tiene un origen político y que los que estamos imputados en esa causa también necesitamos de la defensa o del asesoramiento al menos de la gremial de abogados, que también hace asesoramiento con respecto a las violaciones de derechos humanos y a causas que tienen que ver con esto. Hoy por hoy está también ejerciendo esa defensa en la provincia de Neuquén, en donde hay otra gente imputada en el marco, hostigada entendemos nosotros, en el marco de pedir la liberación del lonco de Pulofán Resistencia Cuyamen, Facundo Jones Guala. Más allá del hermetismo que había, ¿han podido saber más o menos en qué estado se encuentra la causa? Sí, en principio fue apelada por la Defensoría y estamos esperando la decisión de la Cámara por el procesamiento que decidió el juez Villanueva y está en esa instancia por ahora, digamos. Esto sucedió, vale aclararlo, durante la feria judicial, o sea, se levantó la feria judicial no solamente para llevar adelante la causa de Facundo Jones Guala, que sigue ilegalmente detenido, sino para avanzar con los procesamientos en este tipo de causas que, volvemos a repetir, entendemos que son causas políticas. Bueno, las imputaciones, ¿cuáles serían para las cinco personas que fueron detenidas? Bueno, en principio son causas que tienen, bueno, también esta beta de política que tiene que ver con intimidación pública, estragos dolosos, causas que tienen que ver con, en el marco de la manifestación, supuestamente ejercimos algún tipo de intimidación para con el juez y para con la sociedad de Bariloche, y en ese sentido se entiende que esos, digamos, esos delitos que son los más graves, porque son los más gravos en el sentido de que son los que más años se pena a las personas que están imputadas en esos delitos, son los que se nos imputan a cinco de nosotros. Bueno, ahora, además de la presentación para que acceda el juez del abogado de la gremial de abogados en su defensa, ustedes lo que también están pidiendo es acceder a la causa, ¿no? Sí, queremos acceder al expediente y a los videos que están presentados que hasta el momento no pudimos acceder por completo, así que en este momento nos estaban planteando que, bueno, la buena predisposición, la defensoría para entregarnos el material, y bueno, esperamos que ahora en las próximas horas podamos acceder a eso. Bueno, ¿cómo sigue a partir de ahora la situación de ustedes? En principio entendemos que estamos preparándonos para construir un grupo que abarque toda la Patagonia y que tenga que ver con la persecución política que se está haciendo a todas las personas que están encauzadas. Estamos organizándonos en ese sentido, con asesoramiento de diferentes abogados y la idea es generar una red de perseguidos políticos por la causa mapuche porque entendemos que ese es el lugar en el que tenemos que nosotros organizarnos y continuar construyendo socialmente, que es justamente el de manifestar y denunciar la persecución que se está siguiendo, porque esta no es una causa común y entendemos que no solamente tiene que ver con los trámites judiciales sino con la persecución que continuamos todos los que estamos ahí porque seguimos nosotros manifestándonos, mientras no exista la libertad de Facundo Yoneswala y mientras no exista el cese del hostigamiento a las diferentes comunidades que están involucradas, vamos a seguir manifestándonos y en ese sentido entendemos que tienen que existir las garantías sobre ese caso. Ahora nos vamos al mundo de la cultura, ya que este sábado 24 a las 21 a 30 horas en el Teatro de la Biblioteca Sarmiento se presenta Dogma, una propuesta de humor para todo el público. Así es, y bueno, ya estamos cerca del fin de semana así que es una buena oportunidad para ir, o mejor dicho, para continuar con las propuestas culturales, porque hay propuestas en la Escuela de Arte de la Llave ahora en la Biblioteca Sarmiento, y esta es una de ellas Dogma, les recordamos, es un espectáculo de clown con humor para todo público producido por integrantes del taller de entrenamiento de la Biblioteca Sarmiento. Bueno, el sábado nos vamos a estar presentando un grupo de 14 clowns dirigidos por Manuel Gutiérrez Arana una obra que presentamos ya en diciembre y que estuvimos preparando la segunda mitad del año cooperativamente entre todos los actores. ¿De qué se trata Dogma para la gente que quizás no lo ha visto? Dogma, bueno, es medio complicado definir de qué se trata, ¿no? Es, este... ¿Cómo dirías vos? No, lo que pasa es que Dogma está hecha en teatro de humor y es una obra de clowns que los materiales surgieron del trabajo anual en el taller entonces es una obra de creación colectiva y si bien tiene como un humor no realista siempre la creación sale del material de la vida cotidiana así que sale de la realidad y vuelve a la realidad todo el tiempo. Sería como una crítica acerca de qué es lo que nos mueve a hacer las cosas también tomado desde el humor y quizás también un poco absurdo pero cuáles son las cosas que nos mueven en lo cotidiano y qué nos maneja la cabeza. ¿Cómo ha tomado el público las presentaciones que han realizado? La verdad que muy bien, muy bien generalmente las obras de clowns llaman siempre a una risa que la gente se esté riendo todo el tiempo y lo que pasa con Dogma es que maneja cierto contenido que también es reflexivo entonces lo que sucede a veces es que no todos los momentos son de risa sino también de reflexión y eso me parece que para nosotros como grupo es una gran hazaña. ¿Quiénes son los que participan justamente en esta obra? Yo no me acuerdo los nombres de todos somos 14 en escena con la dirección de Manuel y Isa que estuvo haciendo asistencia de dirección está Emilia Linardi en luces Emilia Poli en la asistencia técnica Uf, somos 14 Somos 14 Y se nos está presentando en principio mañana perdón, el día sábado Sí, sábado 21 a 30 horas Lo interesante de esta obra es la cantidad de gente que se mueve la estética y viste que el mundo del clown toca como varias aristas pero este, digamos, al ser una creación colectiva no es el clown que está en los hospitales no es el clown serio sino es un clown de creación colectiva lo cual tiene muchos ingredientes interesantes ¿Están previstas obras para el futuro? ¿Más allá del sábado? Sí Claro Seguiremos Que siempre se mantenga el staff que se pueda por supuesto porque son muchas personas en escena Por eso es importante por ahí que vengan a vernos que apoyen, que conozcan cosas diferentes dentro de lo que es el teatro no convencional como sería esto así que en ese sentido bueno, los esperamos a todos así podemos seguir adelante Ahí estaba la invitación entonces para toda la comuna para este sábado a las 21.30 horas en la biblioteca Sarmiento Ahora nos vamos a una pequeña pausa aquí en la información en Muley Sungú y regresamos con más novedades Ahora con Bus Plus viajar en micro es mucho más fácil Ingresá en www.busplus.com.ar Elegí la fecha y el destino que querés visitar Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas Así de fácil Imprimís el boleto y subís al micro Además con tus viajes sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios y podés comprar desde tu tablet o smartphone Ingresá ahora Subite a Bus Plus Pablo es músico Vive en Bariloche Rafael Nahuel estaba soñando en el bosque que debió heredar de sus abuelos El pueblo mapuche no es terrorista Mientras duró este silencio Una mujer fue víctima de violencia de género Llama al 102 Las 24 horas Los 365 días Estamos para ayudarte Ya estamos de regreso Para continuar con Mulee y Zumbun Que es esta propuesta informativa Que va de lunes a viernes Por Walking Toon TV Les recordamos El primer canal de pueblos originarios De la Argentina Y siguiendo con más información Para esta edición Por estos días Se está realizando Una encuesta social Por el Cerro Catedral Que es uno de los temas Para Bariloche Que es la discusión Que se está dando Por el tema de la concesión Y bueno Hay gente que empezó a organizarse Y empezó a buscar opiniones Para conocer justamente Qué es lo que piensa la gente Qué es lo que piensa la calle Con relación a este tema Y sumarla al debate Que se está dando Por la prórroga de la concesión En el Cerro Catedral Sí, Claudio Tieck Uno de los organizadores Informó que La intención de la consulta Que se realiza En distintos puntos de la ciudad Es presentar los resultados El próximo lunes En el Consejo Deliberante Mirá, de un principio En realidad nosotros arrancamos Un año y medio Con una encuesta Viendo cómo venían las circunstancias Sobre el Cerro Con una encuesta realmente Que el pueblo quería saber De qué se trataba Al proyecto del Cerro Catedral Porque le llamó la atención Al pueblo en sí Hablo de general Hablo de la gente clase media Del comerciante Del hombre de a pie Del que menos tiene Del trabajador Digamos Ellos querían saber Y le llamó la atención De por qué el Ejecutivo Impulsa esto Directamente A una entrega De una realicitación De 50 años Sin pasar por licitación pública O directamente Una audiencia pública O sea Digamos un plebiscito Entonces nosotros empezamos A empezar a hacer una encuesta A ver qué opinaba la gente Sobre esto Bueno obviamente En su momento Hace Lo empezamos hace un año Y ahora logré juntar 5.000 firmas Que la gente quiere saber De qué se trata Por qué De esta manera Van a entregar El cerro catedral Pero sobre todo eso Yo empecé a trabajar Dentro de la comisión En conjunto con los concejales Y ahora Nació una nueva encuesta En la nueva encuesta Consiste en 3 preguntas Como vos verás Y lo puedo mostrar La encuesta Consiste en ¿Usted y sus hijos Pueden en la temporada De invierno Disfrutar el cerro catedral? Esa es una buena pregunta La otra pregunta Es si usted está conforme Con lo que realiza La parte social Del cerro hacia Bariloche Y la última pregunta Es si usted está de acuerdo En tener un sector De catedral Que pueda acceder A aquellos que tengan Una capacidad económica mínima Digamos Y puede de esa manera Integrarse al cerro A ver si podríamos Nosotros tener un lugar En el cerro catedral Que Bariloche tenga un lugar Netamente popular Que sea nuestro Que podrá morir Como la época nuestra No sé si vos sos de Bariloche De toda la vida Nosotros teníamos una pistita Que se llamaba Entre comillas La pista de los tontos Que teníamos un pome Que hacíamos 150 metros Y disfrutábamos Y nos integramos al cerro Por dos mangos O sea nosotros Llevamos las viandas Viajábamos Íbamos al cerro Disfrutábamos En cual hoy No tenemos la posibilidad De esa Hoy no tenemos Posibilidad de estacionar El auto No tenemos posibilidad De usar un medio De elevación Entonces La gente Está diciendo ¿Qué está pasando acá? Bueno ahora Nosotros iniciamos Una nueva encuesta Con estas tres preguntas Que el lunes Yo en el consejo La voy a exponer Voy a exponer Estas preguntas A los concejales Pero de vecino a vecino No de concejal a vecino Y quiero ver Si los concejales Me van a firmar Esta encuesta O la van a hacer Y de ahí quiero ver Si coincide Con lo que realmente Piensa el pueblo Más o menos El resultado preliminar De estas encuestas ¿Cuál es la opinión Que está dando la gente Con relación a estas preguntas? El 99% Quiere ser parte Del cerro catedral Sabe que el catedral Es de todos La encuesta Obviamente El pueblo Dice Sí, quiero ser parte Netamente Del cerro catedral Pero No es que quiero ser parte Sacando Digamos Un turno Hablando de los criollos Sacando un turno O sacando un pase anticipado Y viendo cuando puedo subir Y cuando no Quiere ser parte El día a día Porque el laburador El comerciante El albañil Tiene un tiempo Supongamos A las 4 de la tarde Que termina de trabajar Y quiere tener Sus 3 hijos O 2 hijos Y dice Che, quiero ir al cerro Y no tiene la posibilidad O sea que Estamos limitados Ni a hablar En época de temporada Que directamente El barilochense No puede subir Entonces Más allá De todo eso El ciudadano También sabe Digamos La parte técnica Del ciudadano Sabe que esto va Por licitación pública ¿Por qué se anticipó 7 años antes? Esa es la gran pregunta Del Digamos Del pueblo Y otro sector Que no son tan técnicos Te dice Mirá Si lo van a entregar De esta manera Tenemos que elegir nosotros Y tenemos que tener Conocimiento De que Que nos van a entregar Pero no puede tomar La decisión Un sector No más directamente De esto Bueno ¿La encuesta La están realizando En algún punto fijo O es O está moviéndose Por la ciudad? Se está moviéndose Por la ciudad Hay aporte De mucha gente La verdad Que la encuesta Se está realizando En la calle Oneli En el San Francisco Tercero En el kilómetro 7, kilómetro 6 Kilómetro 12 Estamos teniendo Una encuesta Más o menos Un panorama No es una encuesta Es una consulta Es una consulta Que queremos saber Más o menos Qué es lo que piensa La gente Porque tampoco Es grandes números De encuestas Solamente tener un panorama De lo que piensa La gente Y queremos ver Si coincide Con los concejales Que están impulsando esto Queremos saber Si eso realmente Piensa lo mismo De lo que piensa La gente Porque la verdad Que yo entiendo Que los concejales Que están impulsando esto Lo votó la gente Pero los votó a ellos No votó la entrega Al cerro Así que creo que Un proyecto de esta magnitud Tiene que ir un poquito Más profundo Y no tan apresurado Así que bueno Seguiremos trabajando Para el pueblo Claudio Entonces este lunes ¿A qué hora Va a ser esta presentación De resultados De esta encuesta Que están realizando? Y como siempre Nunca te dan horario Nunca te avisan Si hay comisión No, hoy estuve Hoy me dijeron Que había comisión Nadie me avisó Llegué acá Se había suspendido Hubo comisiones Que no te avisan Siendo que yo estoy En la banca del vecino Así que Pero bueno El lunes estaré temprano Y esperaré el momento Que ellos me puedan autorizar Autorizar A que yo pueda Exponer esta encuesta Y brindarle la posibilidad A los concejales Si ellos están De vecino a vecino Están dispuestos A hacer la encuesta Yo no voy a dar los resultados Yo quiero ver Si coincide Con lo que piensa el pueblo Es tan simple Muy bien Les decíamos Que realizamos Una cobertura De lo que fue La movilización En la jornada De este miércoles En nuestra ciudad Y a nivel nacional Obviamente Contra las políticas Del gobierno nacional La movilización Que se realizó En nuestra ciudad Convocada por la Intersindical Bariloche Hubo un documento conjunto Y además Hubieron oradores Que estuvieron También haciendo uso De la palabra Y en esta ocasión Vamos a escuchar A Egar Actis De la CTA Autónoma Compañeros Compañeras Una alegría enorme Estar en esta plaza Multitudinaria Con toda esta cantidad De trabajadores De trabajadoras Ocupados Desocupados Formando parte De las organizaciones Sindicales De organizaciones Sociales Compañeros Militantes De los partidos Políticos Compañeros Y compañeras Que se han arrimado A esta plaza Formando parte De esta jornada Nacional Histórica Histórica Que se ha venido dando A lo largo y ancho De todo el país Para decirle Al Gobierno Nacional De Mauricio Macri Un no rotundo A esta política De ajuste Represión Y entrega Porque el ajuste De Macri Tiene consecuencias Sobre los trabajadores Pero El Gobierno Nacional Compañeros Y compañeras No está solo Viene acompañado Tiene socios Tiene cómplices La mayoría De los gobernadores E intendentes De este país Lamentablemente Son serviles Y aplica La misma política Que Macri Por eso Cuando el Gobierno Nacional Definió 15% De aumento Para todos Los trabajadores Y trabajadoras Benetit Neck También Propone 15% Y el intendente Que está acá El intendente Genuso También 15% ¿A quién se le ocurre Que con 15% De aumento Cobramos La mayoría De los trabajadores Salarios De pobreza Que no llegamos Al costo De la canasta Familiar Total 15% Totalmente Insuficientes Mientras que Ellos mantienen Subsidios Y beneficios Para los grandes Empresarios Para los que Controlan La energía Para los que Se enriquece Con esta política Compañeros y Compañeras El gobierno nacional A través de sus Medios Aliados Estratégicos Intentaron decir Que esta jornada Nacional de lucha Era En contra Era a favor De Moyano No señores No señor Gobierno Señor presidente Los que estamos acá No confundimos El blanco Los que estamos acá Tenemos en claro Que el que aplica El ajuste Que el que despide Que el que no permite Que abran la paritaria Que el que entrega La soberanía energética El que reprime El que castiga El que persiga A los trabajadores Y dirigentes Que luchan Tienen nombre Y apellido Y se llama Mauricio Macri Por eso Hoy Estamos En esta plaza En unidad Todos los que estamos acá Estamos para enfrentar Esta política Y el tema Y la división Es entre los ricos Y los pobres Esa es la división No nos van a hacer creer Que estamos a favor De Moyano Ni en contra No ese es el punto Por eso compañeros Tenemos que seguir Construyendo Más unidad Tenemos que duplicar Las plazas Para derrotar De una vez Por eso También decimos Queremos Queremos un paro nacional Activo Multisectorial Un plan de lucha Que termine Con esta política Porque la división Es Ellos O nosotros Hasta la victoria Siempre Compañero Bien Y luego de escuchar La palabra De Egar Actis En una Plaza de los Pañuelos Colmada Vamos ahora A seguir Con La palabra De otro De los oradores Uno de los principales Fue Jorge Molina De la CTA Río Negro Y en este acto Dirigió Las críticas Al presidente Macri Al Gobernador En Beretinec Y al intendente Genusa Más De 400 mil Compañeros Y compañeras Mostraron En la 9 de julio Porque hasta eso Nos quieren sacar La plaza de mayo Pero vamos a volver Vamos a sacar Todos esos canteros Vamos a poner Otra vez La baldosa De la madre En la plaza de mayo Y va a volver A ser La plaza del pueblo Por más canteros Por más cosas Que quieran hacer El pueblo No olvida Que los primeros De mayo Que los 17 De octubre Con la bandera De Evita Y Perón La clase Trabajadora Vete cada Sus días Más felices Y si algún Compañero O compañera Está distraído Y todavía Ve esos fantasmas O duda De por qué Había que estar Hoy en el acto Fue extraordinario El mensaje Yo siempre veo Donde están Las madres Donde están Las abuelas Es donde Tiene que estar Todo el pueblo Y hoy Las madres Y las abuelas Estuvieron en nuestro palco Le hemos dicho Nuevamente Al gobierno Nacional Que queremos Paritarias Libres Sin techo Hay una paritaria Que es emblemática Compañeros y compañeras Que es la paritaria Docente Y no es Únicamente Porque ahí Se define salario Sino porque La paritaria Docente Nacional Se depende De la escuela Pública Y la escuela Pública Es la escuela De los trabajadores Y las trabajadoras Si no hay paritaria Antes del congreso De la centera Que es el 28 Seguramente Vamos a estar Definiendo Un plan nacional Que va a movilizar A todos los docentes Del país Pero también Nos va a movilizar A todos nosotros Para defender La escuela Pública Hemos salido A decirle Que no A la reforma Laboral Bajo ningún Punto de vista Vamos a aceptar Que nos saquen Nuestros convenios Colectivos De trabajo Ellos quieren volver A etapas nefastas Donde los trabajadores Eran casi esclavos Pero los trabajadores Y trabajadoras Tenemos memoria No tan solo Vamos a defender Nuestros derechos Sino que vamos a ir Por más Compañeros y compañeras Y vamos a caminar Juntos Compañeros y compañeras Para derogar La ley de reparación Histórica Que en realidad Es una estafa Histórica Y para derogar La última Reforma Previsional No vamos a permitir Que nos saquen El sistema Previsional Argentino Que es público Que es solidario Y que es reparto Llenamos Llenamos la 9 de julio Y van a decir Al otro día Que no pasó nada Van a decir Que tuvimos Dos manifestaciones Extraordinarias Contra la reforma Previsional Y la sacaron Igual Pero le decimos Que todas esas leyes Las están sacando Con fraude Con presiones Con trampas Pero que eso No nos haga Mesa Compañeros y compañeras Porque tal vez De acá Al 2019 Puedan Por medio De la represión Por medio De las corporaciones Mediáticas Por medio Del apoyo Internacional Pensar Que van ganando Alguna batalla Pero con estas plazas Si cada vez Somos más En realidad Lo que están firmando Es que cada vez Menos gente Los banca Y que en el 2019 Todos los edos Se van a tener Que ir a guardar A los cagores De sus escritorios Porque no tan solo Vamos a ganar Las elecciones Si no Que vamos por un Proyecto nacional Y popular Que además Les va a pedir Rendición de cuenta Y los vamos a meter A todos presos Cambiamos de tema Ahora La Asociación De los Trabajadores De la Sanidad Argentina ATSA Filial Aquí en Río Negro Organiza un curso De primer respondiente Aquí en la localidad Y para O sea Toda la información O todo el curso Va a ser Presentado Este fin de semana Así es Y por esta razón Hablamos con Ingrid Kuster Que es del Instituto Isaac Ella nos explica Más acerca De estos cursos De emergencias Médicas Que viene teniendo Una continuidad Una regularidad Aquí en nuestra ciudad Tal cual Parte de lo que hace El gremio Como decía Tilio En este compromiso Con la comunidad Y con los afiliados Es ofrecer Los conocimientos Que tienen Nuestros docentes Tanto para quienes Son sus alumnos Como para la comunidad En general En esta oportunidad Nuevamente Se está Ofreciendo Un curso De primer respondiente Que es Los primeros auxilios Podríamos decirlo De modo casero Ante una situación De emergencia Ya está el cupo Completo Por suerte Se han Juntado Alimentos Porque es gratuito Y esto se dona Así que hay como Toda una Una cadena De solidaridad Esto se va a hacer El día 24 Y 25 A partir de las 9 De la mañana Hasta las 5 De la tarde Acá en la sede Del gremio De ATSA Seguramente Nos van A volver A escuchar Invitándolos Para el siguiente Que va a ser En breve Porque realmente Tuvo muchísima Aceptación De parte De la comunidad De Bariloche Bueno ¿Hay alguna Fecha Ya pensada Para un próximo Curso? Todavía no Todavía estamos viendo Si lo hacemos acá Si articulamos En Dinahuapi Con bomberos Que también había Una intención También nos pidieron Hacerlo Y con mucho gusto Lo estamos organizando Lo vamos a hacer En Bolsón Así que todavía Estamos armando La agenda El 24 Y 25 Con seguridad Va a ser este Pero ya lo estamos Poniendo en la agenda Para hacerlo Prontamente Mi secretaria general Gloria Ovejero Les manda Un cordial saludo A todos Y quería dejar En claro Un poco De lo que es El primer respondiente Significa De que es un curso Avanzado En primeros auxilios Donde no suple Lo teórico Práctico Ya de los mismos Profesionales Sino que es Como una ayuda más A lo que uno ya conoce Porque va dirigido A los que ya han hecho Alguna vez Primeros auxilios Sino que es una actualización Tanto a la policía A los bomberos Y a cualquier particular Que quiera seguir Avanzando en esto Para cualquier eventualidad Que pueda surgir En nuestra comunidad Bien continuando Con más de la información Para esta edición Cambiamos el eje De las novedades De las noticias Y nos vamos Al otro lado Del Walmapu Del territorio mapuche Gulu Mapu Decimos nosotros Porque Bueno Llegó más información Con relación A estos montajes En contra del pueblo mapuche Los montajes policiales Que son operaciones Para incriminar A mapuche Y encarcelarlos Violan los derechos humanos En Chile Y tiene referencia Esta información A la fracasada Operación Huracán Que es este espionaje Realizado contra el pueblo mapuche Por parte de efectivos De la inteligencia policial Que lejos de terminar Tiene otras aristas Que ponen tela de juicio El estado de derecho En Chile Los expertos Expresan que El montaje de la policía Contra 10 El amuendo Contra 10 Mapuche Constituye Una clara Violación A todo Un marco Jurídico Y de derechos Democráticos Vamos ahora A compartir El informe De Hispan TV Expertos Y analistas De derechos humanos Expresan Que el montaje De carabineros Contra 10 Mapuches Constituye Una clara Violación A dichas Facultades Lo que se ha cometido Acá es un delito Y un delito De lo más grave Que como le digo Afecta De manera directa A estas 10 personas Más particularmente A los 8 Que fueron privados De libertad Durante 26 días Pero también Afecta al aparato De justicia A la garantía De acceso a la justicia Y está claro Que todo fue Un fracaso Ha sido un fiasco Porque fue Una mentira Y nosotros Entendemos que Eso es altamente Peligroso Porque primero Hay una historia Para atrás Que nos recuerda Lo que sucedía En dictadura En términos De los montajes El actuar Policiaco Contra los indígenas Es otro factor Que aleja El diálogo Entre pueblos originarios Y el Estado chileno En general La actuación De queridineros Deja Mucho que desear Uno esperaría Una actitud Distinta Frente a un hecho Que hoy día Y a esta altura Es público y notorio Es decir Que estamos en presencia De un montaje Muy burdo Por lo demás Muy ordinario Que se da también En un contexto De conflicto Pero no solo La llamada Operación Huracán También se anidaba Otro eventual Fraude político-policial Un nuevo montaje Que se llamaba Andes Esto era aledaño De lo que tenía Huracán Este Andes Era mucho más Es complicado Porque ya Se estaría hablando De armas De algún Milista Que estaba Dando vuelta Entre la cordillera Chile y Argentina El inexistente Diálogo Entre los pueblos Originarios Y el Estado chileno Es el principal Escollo En la resolución De un entendimiento Entonces también Hay una estrategia Que se derrotaba A mi modo de ver En el sentido De querer encarar La situación De conflictos Que tiene el Estado Con el pueblo mapuche Desde la perspectiva Única Y exclusivamente Punitiva La vía pacífica Deberá surgir De un Estado Que escuche Las reivindicaciones De los pueblos originarios Siendo la imposición Unilateral De las armas Una estrategia Propia De la época Colonial Manuel Arismendi Hispan TV Temuco Luego de esta información Que viene Desde Gulumapu Del otro lado Del territorio Mapuche Vamos ahora A hacer una nueva pausa En la información Y después seguimos Con más Muley Sumu Mientras duró este silencio Una mujer Fue víctima De violencia De género Llama al 102 Las 24 horas Los 365 días Estamos para ayudarte Emilio Médico jubilado Vive en Bariloche Hace 45 años Que vivo en Bariloche Mis vecinos Son mapuches No son terrorismo Ahora con Bus Plus Viajar en micro Es mucho más fácil Ingresá en www.busplus.com.ar Elegí la fecha Y el destino Que querés visitar Seleccioná el horario Que más te convenga Y el asiento Que más te guste Ingresá tus datos Y pagá hasta En 12 cuotas Así de fácil Imprimís el boleto Y subís al micro Además con tus viajes Sumás puntos Que podés cambiar Por pasajes O distintos beneficios Y podés comprar Desde tu tablet Tu smartphone Ingresá ahora Subite a Bus Plus Continuamos con más novedades Más información Aquí en Muley Sungú Les recordamos Que nuestro informativo Sale a las 19 horas Y se repite Al día siguiente A las 13 horas Muy bien También Y vamos a continuar Con más novedades Y con más propuestas Que tienen que ver Con actividades culturales Que se van a realizar Durante este fin de semana Les contamos Que este sábado 24 El cuarto encuentro Del ciclo Denominado El pueblo mapuche vive Se traslada A la biblioteca popular Osvaldo Bayer En Villa Langostura Estamos hablando De la provincia de Neuquén Justamente La ciudad vecina A Bariloche Durante la jornada Del sábado Habrá un palicantún Mapuzundún Audiovisuales Charlas Y música Para todo público Para más información Acerca de esta actividad Que realizan Los Lamienes Vamos a hablar Con San Martiniano Painefil Del espacio De articulación mapuche Y construcción política María y María y Peñi Si nosotros Lo que En realidad Somos invitados En la jornada La organiza La biblioteca De aire Me olvidé el nombre Del Olvado Bayer Y Nosotros somos invitados La idea es repetir allá El ciclo que nosotros Iniciamos acá Allá por diciembre Que es el ciclo El pueblo mapuche vive Donde cuenta con Jornadas de Palín El juego ancestral mapuche Charlas Música Y bueno También Clase de Mapo Sungún Para niños Donde también Intervienen los grandes Repetimos Prácticamente Lo que hemos venido Hiciendo acá Que la primera La hicimos en los Coive En la biblioteca Carlasken Después la hicimos En la biblioteca Aime Paine De Virgen Misionera Y El jueves pasado Lo hicimos En Piuqué En El barrio Frutillar Bueno Son jornadas Muy importantes Muy lindas Porque además La gente participa Mucho Se entusiasma Mucho Todo el mundo Quiere jugar Al palín Y eso Lo lleva Digamos También a pensar De que está Faltando eso Como para dar Otra visión De lo que es Nuestro pueblo Poder Pensar De que Se puede Construir De otra manera Y que se puede Mostrar otras cosas Y De Dejarle una mirada Diferente A nuestros niños A nuestros jóvenes El El Horario De la actividad A qué hora Es su inicio Y El lugar ¿No? En Villa Langostura Si mira El El inicio Es a las 6 de la tarde Según está así En el flyer Y después Este se va Se va a hacer ahí En En la biblioteca Si está lindo Se va a hacer en la plaza De Ahí del centro Del centro De Villa Langostura Y Y bueno Seguramente ahí Los anfitriones Son las comunidades Que están ahí Comunidad Quintiqueo Quintupuray Y Pachiganteo Son los anfitriones Y con la biblioteca ¿No? Así que Bueno A nosotros Nos pareció muy importante Porque Tomaron una iniciativa Que empezamos acá Y que ahora Se empieza A extender Hay un pedido De Jacobacci Que estamos evaluando Todavía no lo hemos hablado Pero Digamos como que El El ciclo este Los permite Entender De que Si estamos vivos Que estamos presentes Y que podemos transmitir Este Una visión diferente De los que Nos acusan Permanentemente Los medios De difusión Bueno Lo que se dice siempre Pueblo terrorista No somos de acá Bueno Todo lo que tiene que ver Con eso Nosotros lo podamos Transmitir a la gente Inclusive al turista En el caso En el caso de Bariloche Hicimos uno También Acompañando Al culturazo Este Hicimos uno En el centro cívico Este El 10 Justo el 10 De enero Cuando se cumplía El La represión Que hubo En los Cusamen ¿No? Entonces Este Eso los permite Hablar con la gente Los permite hablar Con el turista Este Repartimos folletos También Que tienen que ver Con nuestro pueblo Y Y bueno Todo esto Se ha logrado Gracias también A la participación Del culturazo De Pichichoyque Del grupo que está En Futillar Este Y Y bueno Y nosotros ¿No? Este Así que Bueno Esos son dirían Las organizaciones Que participamos De este De este De este Encuentro también Bueno Penny Recuérdenos Entonces Para la gente Tanto que Que vive en Villanueva Y también Aquellos que puedan estar El fin de semana El sábado En la localidad Sobre el horario El lugar Y de esta jornada Para que también Puedan Ser parte De esta invitación Si, si Obviamente Invitamos a toda la gente Y fundamentalmente Ahí en Villas Langosturas Sabemos que hay Muchas barreadas Mapuche Sería bueno Que participen Además de las comunidades Y a toda la gente Que quiera ir Por ejemplo Desde acá O sea A las 6 de la tarde Ya se comienza Este Con Las actividades Que empezamos Seguramente Hay todo un desafío Con Palín Con Con Palifes De allá Y los que vamos De acá Así que bueno Va a estar Muy importante Y sería bueno Que participe Toda la gente Bien Ahora vamos A volver Con lo que fue La conferencia De prensa Por parte De la presidenta Del tribunal Del tribunal De contralor Que denunció Que la apartaron De la discusión Por el cerro Catedral Y por otro lado Rechazó El recorte Del 40% Del presupuesto A este organismo Municipal Y vamos A seguir justamente Compartiendo La palabra De Julieta Agualas Barrido Si se quiere Por decirlo De alguna manera Por el departamento Ejecutivo Y esto ha implicado Que el tribunal De contralor Pueda constituir Un plazo fijo Que al día De la fecha Tengo el número acá Es de la suma 846 mil pesos En concepto De capital 540 mil Es decir Que el tribunal De contralor Lo ha ahorrado 300 mil pesos En todo este tiempo Esto implica Que ha hecho Una Insisto Una administración Eficiente En relación A los otros Poderes Del estado Municipal Hoy sabemos La crisis financiera Que atraviesa El departamento Ejecutivo Este plazo Fijo Lo que busca Es resguardar El buen funcionamiento Del cuerpo Pero lamentablemente Se han vuelto A equivocar Y cuando elevan El presupuesto Del tribunal De contralor Con una disminución En su ejecución A 460 mil pesos Por sobre 755 mil Que se había solicitado Hoy nos dejan atados Y no podemos Usar ese plazo fijo Porque no tenemos Partida presupuestaria Donde imputar Ese plazo fijo Es decir Que el El intendente Podría haber hecho Las cosas mejor Nos podría haber Convocado Previo a elevar Esta reducción Al consejo Y nos podría haber Manifestado Esta emergencia Si se quiere Económica Que atraviesa El departamento Ejecutivo Podríamos haber Acordado Utilizar incluso Parte de ese Plazo fijo Para garantizar El funcionamiento Del tribunal Pero como eso No fue Y nosotros Nos enteramos De manera Ya La aplicación En sí misma Al presupuesto Hoy nos encontramos Que ni siquiera Podemos utilizar La plata De ese plazo fijo Si no se modifica La ordenanza Por eso nosotros Hemos presentado Esta modificación De ordenanza Para que se nos Restituya Al 41% Y en todo caso Evaluar De manera interna Si parte De ese dinero Del plazo fijo Se imputa Al presupuesto Para el funcionamiento Del cuerpo Y no Para otras cosas Como por ejemplo Que consta En actas Del tribunal El tribunal Necesita Una remodelación Edilicia Y nosotros Ya hemos Activado Todo ese mecanismo Entonces El dinero Estaba previsto Para eso No para eso Y para obviamente Alguna emergencia Que pueda suceder Si estamos En una emergencia Entonces que la diga Que la declare Y entre todos Buscamos una solución Julieta A partir de estas denuncias Que están realizando ¿Cuál es la lectura Política que hacen Por todo este contexto? Bueno Hay una lectura Política Que tiene que ver Con Desfinanciar Al organismo De control Que no pueda Desarrollar Su normal Funcionamiento En relación A Específicamente A la prórroga De la concesión De CAPSA Es que En mi caso La oposición No pueda llevar Una voz A ese acuerdo Creo que Ese acuerdo Transaccional Lo van a hacer Sujeto A la prórroga De la concesión De explotación Del cerro Cuando en realidad Ese acuerdo Se puede hacer Hoy Hasta el 2026 Únicamente Sin que esté sujeto A la prórroga contractual Que presentó CAPSA Es decir Separarlos tantos Por un lado Que se acuerde Digamos que CAPSA Le reconoce El poder concedente Al Estado Municipal Y por eso El Estado Municipal Desiste de las multas Que le ha iniciado Por incumplimiento En esa relación contractual Si esto se compensa Si esto se compensa Que es eso Lo que se va a tratar El día de mañana Se puede hacer hoy Hasta el 2026 Ahora Ese acuerdo No puede estar sujeto A una prórroga Y por qué No puede estar sujeto A una prórroga Porque la prórroga La aprueba el Consejo Entonces El Ejecutivo No puede firmar Algo que no puede garantizar Porque si no Ahí sí Estamos hablando Que también Digamos Está digitando De alguna manera El accionar El Consejo Del Liberante Y esto en definitiva Implicaría la suma Del poder público Del poder político Que atenta Con una república Con las instituciones De gobierno Y con la independencia Que debe primar En cada uno De los poderes Entonces La lectura un poco Es Que no se ha Interpretado De manera correcta Desde el Departamento Ejecutivo Cuál es el rol De las instituciones La independencia De cada uno De los poderes Y de esa manera Con alguna Intencionalidad política Que desconozco Se está callando La voz de la oposición Y se está queriendo Acordar O cerrar Algún tipo de acuerdo Únicamente Con el oficialismo A puertas cerradas Y de espaldas A la ciudadanía Ahora vamos A compartir con ustedes Una información Que tiene que ver Con el Instituto ISAR Ya que está abierto Está abierta la inscripción Para las diferentes Carreras pensadas Para el ciclo Electivo 2018 Con título De validez nacional Les recordamos Que el Instituto ISAR Depende de la Asociación de Trabajadores De la Sanidad Argentina Así es También Y bueno Para todas y todos Los que quieren estudiar Enfermería O la carrera De acompañante Terapéutico Emergencias médicas Seguridad de higiene Entre otras carreras Tienen tiempo Para inscribirse Hasta el 28 de febrero Para más detalles Hablamos con Ingrid Kuster Del Instituto ISAR Nosotros como sindicato No solo Representamos A los trabajadores Sino que también Defendemos Sus intereses económicos Pero Quisiera dejar en claro Que nosotros Aparte de eso Nuestra misión Es la de perfeccionar Ya todo aquel Que ya está ejerciendo Su función Sino que aquellos Que quieran Integrarse en nuestra sociedad Y ver a la sanidad Como una alternativa De la salud Bien Ingrid Estamos Por iniciar En 2018 El ciclo lectivo Que es la propuesta Que hay para la gente Que pueda estar escuchando La propuesta Consiste Básicamente En Retomar Lo que Ya era Casi una marca Registrada Del Instituto ISAR Que está creado Desde 2012 Con la carrera De emergencias médicas Y técnico De inseguridad De higiene Que tiene Muchos Muchos alumnos Mucha gente interesada Muchos chicos Que optan Por esa carrera Para no irse a estudiar A otro lugar O gente Que por ahí En su momento No pudo estudiar Y ahora sí Desea hacerlo Acá tiene una opción Y a esa oferta Que ya era habitual Le agregamos La de enfermería La profesionalización Para auxiliares De enfermería Que es para todos Aquellos enfermeros O sea Auxiliares Que necesitan Hacer la profesionalización Para poder continuar Con su trabajo Técnico En Niñez Adolescencia Y familia Y acompañante Terapéutico Esa es el paquete De toda la oferta Para el año 2018 Del Instituto ISAG Los invitamos A que visiten Nuestro Facebook De ISAG Bariloche O ISAG Río Negro O que se acerquen A pasaje Gutiérrez 843 Ahora estamos A partir de hoy Estamos en el horario De la tarde De 18 a 22 horas Hay modalidades Dependiendo la carrera Que son cada 15 días Los días sábados De modo intensivo Esto permite Que gente Ya tenemos inscriptos De Niñorquinco De Pilcanilleu De Bolsón Esto hace que Los horarios Y los días Cada 15 días Permitan La posibilidad De que gente Que no vive En la ciudad Se acerque O que trabaja O tiene familia Y tiene otros compromisos Pueda acercarse también Bueno ¿Qué es lo que se necesita Para poder Realizar una inscripción Aquí en el instituto? Para poder inscribirse Necesitan La fotocopia Del DNI legalizada Los antecedentes Penales El secundario Completo Si no tienen Todavía El analítico Y está en trámite No hay inconveniente Se espera Y lo mismo Si hay algunas materias Que todavía deuden Esperamos Las fechas De ahora De febrero Marzo Y las de julio También La constancia De cuil Y como decía recién También los antecedentes Penales Y el certificado Dependiendo De la carrera El certificado De vacunas Completo O tener La vacuna De la hepatitis Y Estar al día Digamos Con el cuadro De vacunas Las carreras Más o menos ¿Cuánto tiempo Duran cada una? Un promedio De 3 años Hay algunas Que son un poquitito Más cortas Que duran Dos años Y un cuatrimestre Dos años Y cuatro meses Depende de cada una Pero la que más dura Por ejemplo Emergencias médicas O enfermería Son de 3 años La cuota Es de 1.600 pesos Una cuota De inscripción Por única vez Y Las cuotas mensuales De 2.300 pesos Es importante Destacar Que Todos los títulos De todas las carreras Que acabo de mencionar Tienen Validez nacional Independientemente De la matriculación Que es por provincia Cada provincia Tiene la matriculación Para sus profesionales Digamos Pero Son títulos De validez nacional Y están Avaladas Todos sus programas Por los ministerios Por el ministerio de salud Y el ministerio De educación Y en el caso particular De acompañante terapéutico Es importante Mencionar Que tiene Dos especificaciones O dos especialidades Que es En salud mental Comunitaria Y discapacidad Bien Con relación A la movilización A nivel nacional Que se realizó Contra las políticas Económicas Del presidente Mauricio Macri Que en Bariloche Tuvo como protagonista Los gremios De la intersindical Bariloche Junto a organizaciones Sociales Y políticas Vamos a compartir Ahora el último tramo De esta cobertura De esta movilización Nos referimos Ahora A Jorge Molina En la continuidad De su discurso Que realizó En la plaza De los pañuelos Recordamos Jorge Molina Es secretario general De la CTA Río Negro El ajuste Nacional No se puede Aplicar Si no tiene El apoyo De los grandes grupos Económicos De los grupos Mediáticos Pero también Necesita De gobernadores Y de intendentes Que apliquen Este modelo Y está muy bien Que los actos Los realicemos Acá En esta escalinata Porque hay que decirle Al gobernador Peretinet Y al intendente Genuso Que no Vamos a permitir No vamos a permitir El aumento Del boleto No vamos a permitir Que mientras que una empresa Se llena de recursos Los trabajadores Tengan que ver Que recortan Para poder tomar Un colectivo En la audiencia Pública Todos Los que participamos Salvo por supuesto El dueño de la empresa Que nunca dijo Cuanto era lo que ganaba Le dijimos Al intendente Que no lo íbamos a aceptar Pero también le dijimos Que si aceptaba Ese aumento Íbamos a salir a la calle Compañeros y compañeras Otra cuestión más Hay una empresa Que a nadie A nadie Que piense realmente Seriamente Le puede permitir Que esté volando Que es la Flybond Y tiene un solo avión Un avión que ya tuvo 20.000 problemas Que hasta tuvieron que mandar Las valijas En colectivo En camión No sé por dónde Que a cada aeropuerto Que llega Se tiene que quedar Para que lo arreglen Porque no saben Si puede salir A esa empresa Este intendente Lo ha liberado De pagar La tasa De seguridad y higiene Al 100% Por dos años Al 50% Por dos años más A un 25% Por dos años más Y si fuera Y si eso fuera poco Y si eso fuera poco Con el Emprotour Le pagan 7 millones De pesos En publicidad Eso compañeros Eso compañeros Los hace dudar O tiene un serio Problema Para gobernar O algo Se está llevando A su casa Y encima Y encima 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 Lo ofrece A los compañeros Del Sollén Menos del 15% Y los procesa Por pelear También le decimos Que no vamos a permitir Que ningún compañero Del Sollén Sea Llevado a la justicia Por pelear Por sus derechos Y la otra La otra cuestión Compañeros y compañeras Que tenemos que pelear Los bienes naturales Porque tenemos que acostumbrarnos A decir recursos Son bienes Son nuestros El Cerro Catedral Es de todas y todos Hay chicos De nuestras barriadas Que ni siquiera pueden llegar A verlo de cerca Nosotros tenemos que tener Un Cerro Catedral Que lo puedan disfrutar Todos Todos Absolutamente Todos y todas Y tenemos que salir A poner en duda Porque no puede ser Que con el Lo que recaudan En un día En un día de alta temporada Que venden más De 13.000 pases Con un día Compañeros y compañeras Pagan el canon De todo el año Nos están robando Compañeros y compañeras Así que Compañeros y compañeras También tenemos que sumarnos En la defensa Del Cerro Porque es nuestro recurso La consigna es Unidad Compañeros Unidad Unidad A multiplicar Que la victoria es nuestra Fuerza Compañeros y compañeras Cambiando de tema Deportistas locales Se preparan para El Ironman 70.3 El 11 de marzo Bariloche será La sede de una De las carreras De más prestigios En el ámbito Deportivo mundial Así es también Y bueno La ciudad se prepara Para recibir Alrededor de 1.600 competidores Y a quienes Acompañan Y siguen A este evento A través del mundo Carlos Ayaza Les contamos Es uno de los competidores Locales Y bueno Él nos habla De cómo se está Preparando Para este Ironman 70.3 Si la verdad Que estamos Con mucha expectativa Todos Acá en Bariloche Como bien vos decís Es la primera vez Que se realiza Un evento De esta naturaleza Y realmente Creemos que Es muy beneficioso Para nuestro pueblo Para todo El circuito económico Por todo lo que mueve Y aparte Porque vamos a estar Expuestos A nivel internacional En las televisiones Del mundo Y eso es muy bueno Realmente Y con tantas carreras Decime Que se siente Que sensación Te da justamente Correr un Ironman Bueno Por suerte Ya no es la primera vez Que lo hago He corrido La distancia larga Y he corrido También el 70.3 Que es el que viene A Bariloche En este momento Y era el sueño Realmente tener En nuestra ciudad Un evento De esta naturaleza Traer gente Que está En la cúspide De estas carreras Realmente Es como Ir a correr Fórmula 1 A Mónaco Contanos también Porque bueno Después de correr Tantos escapes De la isla Huemul Tantos triatlones ¿Qué es diferente Si se quiere Un Ironman Es más duro En cierto punto? Sí En realidad Ya la diferencia De distancias Le da una dureza Diferente Se trabaja mucho Con la cabeza Lo físico Es importante Pero tener La cabeza Bien tranquila Y no desesperarse En las salidas Tratar de guardar Un poco Para lo último Es importante Realmente Después de las primeras Experiencias Que hicimos Allá Por el año 98 Corriendo Ironman Después de tantos años Uno lo afronta Con un poquito Más de tranquilidad Y en el caso mío Con mucha más tranquilidad Para mí Ya no es competitivo Sino que Entra en un aspecto Lúdico Y de poder Recorrer mi ciudad Corriendo una carrera Que es fantástico Y nos decías vos Quizás es un poco Más duro La parte del ciclismo La parte de la bicicleta Pero también Un poco más amigable La parte del agua De la natación Sí En lo que se refiere al agua No puedo dejar de mencionar A Jorge Angorrocha Que fue Quien realmente Inició todo esto Acá en Bariloche Hace muchos años En el 84 85 Con el primer triatlón Que se realizó La idea de él Siempre fue Demostrar Que nuestros lagos Eran Nadables Y esa fue La idea Del inicio Del triatlón acá Creo que La parte Donde está El circuito De natación En el lago Moreno Es mucho más amigable Que el Nahuel Guapi Es decir Cuando hacemos el escape Siempre tenemos La posibilidad De que haya oleaje Y de hecho En muchas ediciones Hubo oleaje importante Acá en el escape La carrera Que ahora Estamos Ya en el umbral De la misma Tiene otras características Por ejemplo El agua Es mucho más amigable Lo que no va a ser amigable Es el circuito De ciclismo Que es bastante duro O sea Todos los amigos Con los cuales Hemos estado conversando Y hemos estado Rodando un poco El circuito Coincidimos En que Es bastante duro Después La parte De pedestrismo Entre el kilómetro 2 Y los semáforos De diagonal Capraro Tiene un falso llano Pero es más Más negociable Digamos La parte Modestamente Entiendo Que la parte De ciclismo Va a ser La que determine El resultado De la carrera Ahora Vamos a ir A las farmacias De turno Que están Previstas Para este jueves 22 de febrero Farmacia Oneli En Oneli 631 Farmacia Farmacenter En avenida San Martín 162 Y farmacia Piren Guapi En avenida Bustillo Kilómetro 8500 Que está abierta Hasta las 23 horas Les repetimos Las farmacias De turno Para este jueves 22 de febrero Oneli En Oneli 631 Farmacenter En San Martín 162 Y piren Guapi Que está abierta Hasta las 23 horas Y está ubicada En avenida Bustillo Kilómetro 8500 Muy bien Lamién Y con esta información Llegamos al cierre De Muley Zungún En esta edición De jueves 22 de febrero Los invitamos A todos A que continúen Aquí Con la programación De Walking Toon TV Y nos encontramos Nuevamente mañana A partir de las 13 horas Así es Esperamos que tengan Una buena jornada Y continúen Acompañándonos En esta edición Les agradecemos Por los comentarios Los saludos Las sugerencias Que nos acercan Y que Bueno Las estamos recibiendo Satisfactoriamente Les enviamos Un abrazo Y será hasta La próxima edición Memoria Pupén y Pula Muen Capeuca Yal Ule Fachiantu Capeuca Yal Lame Música Música Gracias por ver el video.